Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de revista Turca Mundo. Hoy estamos aquí para hablar sobre una noticia que ha impactado a todos los fans de Kerem Bursin. Anoche, el famoso actor se despidió de sus seguidores, dejando a muchos preguntándose a dónde se dirige Kerem. ¿Qué novedades nos trae el galán de la pantalla? Kerem Bursin, conocido por su carisma y talento actoral, ha sido protagonista de numerosas producciones que han conquistado el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Sin embargo, en sus redes sociales, Kerem anunció que estaba despidiéndose temporalmente de sus fans, generando especulaciones y rumores sobre su futuro profesional. En su emotivo mensaje de despedida, Kerem expresó su agradecimiento a todos sus seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Además, compartió su emoción por los nuevos proyectos que le esperan en el horizonte, dejando entrever la posibilidad de revelar sorpresas muy pronto. Las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño y buenos deseos para Kerem Bursin, quien ha logrado cautivar a una audiencia internacional con su carisma y talento únicos. Los fans se mantienen a la expectativa de conocer más detalles sobre el próximo paso en la carrera del aclamado actor. A lo largo de su trayectoria, Kerem Bursin ha demostrado ser un intérprete versátil y entregado, capaz de dar vida a personajes entrañables y complejos con una maestría innegable. Su carisma en pantalla y su cercanía con los seguidores lo han convertido en uno de los referentes más queridos de la industria del entretenimiento. A medida que esperamos ansiosamente nuevas noticias sobre el futuro de Kerem Bursin, podemos reflexionar sobre el impacto que este talentoso actor ha tenido en nuestras vidas y en el mundo del espectáculo. Su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que han disfrutado de su trabajo y han sido inspirados por su dedicación. Queridos espectadores, si desean estar al tanto de todas las novedades relacionadas con Kerem Bursin y otras estrellas de la televisión turca, les invitamos a suscribirse al canal de revista Turca Mundo para no perderse ninguna exclusiva. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios con sus impresiones y teorías sobre el futuro de Kerem. Desde revista Turca Mundo, queremos agradecerles por su apoyo continuo y por ser parte de esta comunidad apasionada por la cultura y el entretenimiento turco. Hasta la próxima noticia. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje.